No es aconsejable. No, pero parece que es bastante efectiva porque se lo sigue llevando por delante nuestro amigo Marcelo Domínguez. El 5 de julio del 96 le ganó por nocaut técnico en el décimo a Patrice Auzuzi, por supuesto me lo dejás a mí en Francia. El 6 de diciembre del 96, nocaut técnico en el octavo a José Arimatea da Silva, brasileño. El 16 de agosto del 97, la revancha por punta le gana a Quintafer, mientras por favor sigan observando esta pelea. Pero ya dijimos, es un paneo para que vean cómo se desenvolvía frente a estos gigantes nuestro amigo Domínguez en este nocaut al olvido. Ya más adelante prometemos dar algunas otras peleas tremendas de él más enteras. Y lo pierde frente al cubano radicado en Alemania, Juan Carlos Gómez, otra bestia, otro animal grandote. El 21 de febrero del 98 en Mar del Plata y en el intento de reconquista el 13 de marzo del 99 en Alemania frente al mismo rival. Después tenemos lo que dijimos, perdió con Nicolás Evalué, pero en realidad lo había ganado. Perdió frente a Johnny Nelson en Schiffle, en Inglaterra. Y se retiró frente a la Mole Moli el 2 de diciembre de 2006. Así que tenemos no más que agradecimientos para lo bien... Y un verdadero orgullo de haber sido un boxeador argentino y un amigo y un conocido. Por supuesto. Que hoy, que hoy, hace un tiempo, ya es dedicado desde que se retiró el fin de 2006, a la dirección técnica. Y entrena en Atlanta, en el Club Atlanta, junto a Gabino Bay, otro boxeador de la década del 70, Moreno él. Entrena, tiene dos grandes prospectos, dos grandes proyectos, que uno es Patricio Pito, porteño, y Pablo, vos fijate, Pablo Oscar Natalio Farías. Mirá vos. Claro, lo pasas ahí de la zona, seguro, me imagino que... De Patricio, seguro. Un bombardero, cuyo padre era admirador de nuestro querido Ringo Bonavena. Son sus dos mejores proyectos. Mirá vos. Otra cosa me diste a la memoria, que tuve la suerte de conocerlo hace muy poco, al hijo de Ringo Bonavena. Que no sabía ni siquiera que tenía un hijo, que es la versión exacta de él en versión morocha. Nada más. Después de la cara de Ringo Bonavena, que se iba, el señor se iba a casar a África. Muy bien. Carlitos, tengo que ir a casar un par de... A casar con Zeta. Sí, sí. A casar, no con S. No, no, no. A ver, no la agarraron. Muy bien. A casar. A casar con Zeta. Muy bien, amigos, estamos con el octavo round de este combate entre Marcelo Domínguez y Enzo Macarinelli. Vamos a pegar un pequeño paneo a analizar un poquito este combate, a modo de para ver el estilo, reafirmar el estilo que traía este Marcelo Domínguez, nuestro querido amigo. A ver, Juan Carlos, ¿qué podemos decir ahora? Que es a puro corazón, está llevando este combate Marcelo, porque hay que decir que... Macarinelli. Macarinelli es un gran boxeador, tiene muy buena línea, hace lo que tiene que hacer, ahí está, te hace izquierda larga y te da el torso un gallito hacia atrás, lo deja totalmente fuera de distancia, saca muy bien los Apercas largos, pero igual se le hace muy difícil contra Marcelo, esos voleos son peligrosísimos. Tremendo, sí, sí. Y ahí está, se hace Apercas de izquierda, muy durísimo, que se conecta. Está vivo, Juan Carlos. Exactamente, acá comete un grave error Macarinelli. Macarinelli. De acercarse, ir a la media distancia con él es un error. Seguro, seguro. Fíjate, por eso hablamos del valor y este recuerdo con nuestro amigo Domínguez, porque ha peleado con los mejores. Exacto, hay que pelear con el boxeador otro, manejando tan bien la distancia entre el boxeador. Sí. Con una muy buena línea, con un boxeador muy difícil de recibir golpes. Sí, sí. Mucho ya, bueno, suba a perder a no cobrar tanto. Seguro, no, no, no. El día de hoy me agarra la bicicleta sobre el cuadrilátero. Seguro, seguro. Tendrá que cobrar lo menos posible. Pero de cada una de estas peleas me dijo el propio Domínguez, en el reportaje que le hicimos para Gancho y Cross, que justamente él subía todas las peleas a ganar, nunca se daba por vencido. Exacto. Y mientras tuviese la mínima oportunidad, él iba en busca de la victoria. Y lo demostraba siempre, y eso es lo que disminuía mucho a sus rivales. Exacto. Me ha contado en una de sus peleas contra Joaquín Taffer, fue eso, lo termina mirando, le venía pegando Taffer tanto, y en un momento lo mira sentado en el rincón. Sí, me comentaste. Lo mira en el rincón y le hace la seña como que le iba a arrancar la cabeza, como le iba a cortar la cabeza, sentado y todo ensangrentado. Y iba perdiendo. Iba perdiendo la pelea. Y en el round siguiente prácticamente se levanta Taffer, y como que lo saluda, entregándose, y se temió por su propia vida. Fijate vos la fuerza mental de este verdadero toro. Exactamente. Y acá en estos momentos, este boxeador, se metió en la corta distancia, para mí por impotencia. Seguro. Porque él trabaja tan bien en la larga, igual estaba recibiendo. Seguro. Y estaba con el riesgo del voleo de esa derecha tan temible de Marcelo. De Marcelo, exactamente. Y bueno, está en la corta ahora. Él está pegando, fíjate. Fíjate la cara enrojecida también de Macarinelli. No, exacto. Ahora que es guapo, Galés. Sí, sí, Macarinelli, sí, sí. También ha peleado contra otros monstruos de la categoría. Porque hay que ponerte en la corta distancia con Marcelo. Seguro, tal cual. Sí, sí. Y ha recibido... Está recibiendo y está dando ahora. Seguro. Que él con la elegancia y el politismo, lleva ese boxeador. Tal cual. Puede estar trabajando de lejos. Seguramente. Fíjate también la sombra, Macarinelli se estaba enfrentando. Fíjate la cara. Sí, sí, sí. Se estaba enfrentando a alguien que había sido campeón mundial y que estaba yendo atrás por el título. O sea, eso también tiene que pesarle la cara. Ese apergadurísimo de Marcelo. Impresionante. Fíjate, fíjate. Y aparte lleva una potencia barba. Sí, sí. Porque se afirmaba bien para tirar los golpes también, ¿eh? Sí, sí. Ahí lo está agarreando, lo está dominando este Ramón. Lo ha ganado claramente él. Ahí le pegó sobre el guante, igual lo movió. Igual lo movió. Esos golpes también repercuten. Exacto, ¿no? Y se tira el propósito a veces cuando está cubierto sobre el guante para demostrar la potencia. Seguro. Y que también el propio efecto del mismo guante del T1 golpea un poco también. Pero el efecto no es tanto ese, sino psicológico. Psicológico. Porque vos ahí podés sacar con toda tu potencia porque el boxeo está cubierto. Seguro. Entonces ahí, ¿cómo te hacés repetar? Seguro. En el rincón de Marcelo Domínguez, Carmelo Cuello, el subtenador de siempre, y Oscar Trota también. Así que donde estaba en el Club Huracán, donde él practicaba siempre. Sí, sí, sí. Tuvimos un par de encuentros varias veces con Trota. Sí, señor. Él, digamos, empezó con el pupilo ya de Trota prácticamente, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Con Carmelo Cuello, recién se estaba retirando. Ahí, bueno, viene, está cerca de la definición. Igual se está jugando, Marcelo. El Galex no sabe qué hacer, si trabarlo, si trabajarlo larga en la corta. Sí. Porque lo complica en todos los lugares, Marcelo. Sí. A pura guapesa. Sí, sí, sí. Tremenda, tremenda batalla. Sí, sí, sí. Demuestra lo que era. Qué combate, ¿eh? Qué combate. Sí. Los dos prendidos en el centro cuadrilátero, en el palo y palo, diría acá. Sí, Príncipe. Los malditos Príncipes. Y queremos, ahí lo tiró, ahí lo tiró, lo enganchó por dentro. Por dentro, sí. Lo enganchó por dentro. Durísimo, durísimo. Sí, pero se va a levantar, ¿eh? Se levanta. Qué golpe duro, qué golpe duro. Está sentido, está sentido. Sí. Marcelo, le parla el combate atitladamente el refleje, Enrique. Sí, señor. Estaba muy sentido, estaba muy sentido. Fue en la punta de la pera ese golpe, fue perfecto. Sí, sí, lo agarró, lo agarró. Pero bueno, eso no desmerece la gran actuación. De nuestro querido Marcelo, que siempre ha ido a ganar los combates. Y con rivales durísimos. Tal cual, ¿eh? Y que se ha jugado cara a cruz siempre y los ha tratado de dominar con su mente. Bueno, queridos amigos, ahora sí, luego de finalizar este sentido, homenaje en vida, nuestro querido amigo Marcelo Domínguez, vamos a la pausa y volvemos con el tercer bloque con la definición de Manny Pacquiao y Marco Antonio Barrera. Marco Antonio Barrera. Adelante, querido director, para vos. En 2, en 2, en 2, en 2, en 2, en 2, en 2.